Un gato seguía a un insecto hasta que de una casa sale Cuyo y comienza a perseguirlo. Cuando cruzan la calle, Christine frena y los deja pasar. El gato corre hasta un muelle y se esconde en un camión de distribución de tabaco, logrando escapar del perro rabioso. El camión lo lleva hasta la ciudad de Nueva York. El felino observa una vidriera donde la aparición de una niña le pide ayuda. Tienes que encontrarlo. Me persigue. Un hombre que trabaja para una empresa que ayuda a la gente a dejar de fumar baja con una jaula. Le agradece el que le haya ahorrado el viaje hasta el refugio de animales y se lo lleva a la empresa. Mientras tanto, Jim lleva a su amigo Dick para que reciba el tratamiento antitabaco. Si bien está algo reticente a entrar y quiere saber de qué se trata, Jim le asegura que cambiará su vida por lo que baja del auto. Dick se dispone a rellenar el formulario para entrar al programa al tiempo que un hombre espera llorando. Luego saca un cigarrillo de manera inconsciente mientras a su alrededor ve carteles de cuán perjudicial es el tabaco para la salud. Aquel hombre va a abrazar a su esposa que caminaba con dificultad. Si bien él pregunta si está bien, ella se encuentra molesta pero luego de lograr calmarla, se la lleva a su casa ayudándola a caminar. Al ver aquella escena Dick se arrepiente y estaba dispuesto a irse pero el Dr. Donati se presenta y con la promesa de que le cambiará la vida lo hace entrar. Luego de cerrar la puerta con llave, el Dr. pide a Dick sus cigarrillos. Los saca del paquete y luego de acomodarlos comienza a destrozarlos con furia. Donati explica que sus métodos son muy radicales. El Dr. Donati no le abre y le advierte que tiene un gran problema, pero su organización dispone de grandes soluciones. Dick lo amenaza con sus abogados si no lo deja salir, pero Donati le pide que se calme y abre unas cortinas donde ve al gato encerrado parado sobre un piso de metal. El Dr. oprime el botón del interruptor que tenía en su mano y el gato comienza a recibir choques eléctricos provenientes del suelo. Dick pide que se detenga porque podría matarlo, pero Donati lo reduce fácilmente y lo hace tomar asiento mientras le asegura que el gato está bien. Esta compañía fue fundada por una persona muy importante. Después de que murió de cáncer pulmonar, encontramos que había ciertas técnicas que él había desarrollado y que ahora podemos usar para evitar que la gente fume. Donati explica que al principio sus empleados lo observarán constantemente y si bien es posible que vea a alguno de ellos en algún momento, es imposible que vea a todos todo el tiempo, asegurando que si fuma lo verán. Y me traerán aquí para encerrarme en la sala del gato supongo. ¡No! Donati responde que traerán a su esposa y es a ella a quien meterán en la jaula y él la observará bailar. Una vez en su casa, Dick se relajaba mirando la tele y recuerda la reunión que tuvo con el doctor. Allí Donati le explicó que a la primera ofensa su esposa bailará en aquella jaula lo suficiente para que le duela. A la segunda llevarán a su hija. A la tercera ofensa enviarán a alguien que le practique preñación forzosa a su esposa y luego lo tranquiliza diciendo que solo el 2% de sus clientes fallan una cuarta vez. Entonces nos rendimos señor Morrison. Dick se derrama su bebida en la camisa y su esposa trata de ayudarlo. Él se retira a la cocina muy nervioso por lo que Cindy pregunta qué le sucede, a lo que su marido contesta que dejó de fumar hace 6 horas. Voy a hacerlo por ti y por Alicia. Aunque no lo cumplas, te lo agradecemos. Creo que cumpliré. Aquella noche Dick no puede pegar un ojo. Cerca de las 3 y cuarto de la madrugada sale de su cama y a hurtadillas entra a su estudio buscando un cigarrillo en los cajones de su escritorio. Allí encuentra a uno y se dispone a encenderlo, pero escucha un ruido proveniente del armario. Dick toma un paraguas y cuando abre las compuertas se asusta por la caída de sus palos de golf. Allí ve un par de botas que no eran suyas y le dice a su vigilante que no lo fumó. A la mañana siguiente Dick va por su periódico y ve a un hombre haciendo su carrera matutina en zapatos. Luego abre el armario y aunque ya no había nadie, en el suelo encuentra huellas de botas. Luego del desayuno va al colegio de su hija a visitarla. Le regala una muñeca y mientras la abraza ve al Dr. Donati en las escaleras de la entrada. Dick lo acusa de que uno de sus hombres entró a su casa, a lo que el doctor responde que la supervisión constante durante el primer mes es algo que prometieron y lo cumplen. Las personas que no pueden dejar sus malditos hábitos vienen a nosotros y les damos lo que necesitan. ¿Puede creerme? Dick responde de manera enfática que no fumó, a lo que Donati muy tranquilo responde que si hubiera encendido aquel cigarrillo estaría en su despacho viendo a su esposa dando brincos. Una noche se celebra una fiesta en su compañía donde todos estaban fumando y su abstinencia se torna muy dura pero logra aguantar. Al día siguiente de camino al trabajo el tráfico se detiene y mientras espera que el barco cruce por debajo del puente abre su guantera para sacar un cassette y encuentra una caja de cigarrillos. Si bien trata de relajarse con una goma de mascar echa un vistazo a su alrededor para cerciorarse de que nadie lo vigila y decide encender un cigarrillo. Luego de unas caladas de satisfacción la bocina del camión lo sobresalta y ve que el tráfico ya había avanzado. Dick maneja a su casa a toda velocidad, encuentra la puerta forzada y a su esposa ausente. Mientras la busca por la casa el teléfono suena y del otro lado de la línea responde el Dr. Donati quien lo cita a su despacho. ¿Dónde está Cindy? Al ver a su esposa Dick se deshace del esbirro de Donati y trata de romper el cristal. Dick trata de tomar el arma pero Donati lo sostiene de las piernas y luego pide ayuda a su esbirro quien logra calmar la situación. Mientras tanto el gato esperaba a que abrieran la puerta y cuando lo hacen logra escapar. Donati acomoda a Dick en una silla y luego observan a Cindy sufrir aquellas descargas que si bien no eran tan fuertes como para matarla le daban algunas quemaduras. Luego de terminar el espectáculo Dick recibe a su esposa en otra sala mientras Donati y su esbirro observan todo por cámara. 10 dólares a que lo golpea. Hecho. Bien. Ay perdí. Mientras tanto el gato hace un viaje en ferry. 6 meses después Donati le hace un control de peso a Dick. Luego de ver que subió un poco el doctor le dice que el 73% aumenta de peso luego de dejar de fumar. Al salir le entrega unas pastillas para balancear su dieta y le pide que no pase de los 82 kilos. Está bien porque si me paso entonces enviarás a alguien con un lanzallamas a mi casa. No iría alguien a tu casa a cortarle el meñique a tu esposa. Ah no, no lo harás. Que tengas buen día. Por la noche Dick y su esposa cenan con el amigo que lo llevó al tratamiento. Brindan por el doctor Donati y cuando Dick choca las copas con la esposa de Jim se percata de que a ella le falta el meñique. El gato desembarca en Atlantic City. Se queda observando el comercial de un televisor expuesto en una vidriera y otra vez aparece la niña pidiéndole ayuda. Eres mi última esperanza. El señor Kressner sale de un casino y pregunta a su chofer por su esposa Marcia. Él explica que va en un convertible blanco con su amante y Docky los vigila. Luego ve al gato tratando de cruzar la calle por lo que Kressner apuesta con su amigo a que se salva. Dos mil a que lo matan. Apostemos. Bien, usted dice que se salva, yo digo que no. Mientras la pareja lo llama para que cruce y lo atropellen, el gato observa a Kressner quien lo hace esperar unos segundos. Ahora, vamos. Kressner se lleva al gato a su casa mientras Marcia trataba de escapar con su profesor de tenis. Norris pide que suba al autobús mientras él le esperará al día siguiente para sacar algo de dinero de su cuenta bancaria y luego reunirse con ella. Una vez que el autobús parte, Norris camina hacia su auto. Allí Docky y un compañero lo esperan para reducirlo con unos golpes y lo llevan frente al señor Kressner. Los mafiosos implantan harina voladora en el auto del profesor y le explican que llamarán a la policía para que lo requise. Por lo que le espera una larga vida dentro de la cárcel a menos que le diga dónde está Marcia. A menos que quiera aceptar la apuesta que le haré. Kressner lo lleva a la azotea y le propone dar la vuelta al edificio caminando sobre la cornisa. Si lo logra desaparecerá la harina voladora, le dará dinero y también le dejará a su mujer. Si pierde el equilibrio, lo pierde una vez. Norris decide salir pero Docky le bloquea la puerta. Kressner lo incita a que acepte por lo que el tenista no vio otras opciones. Parece que a usted le agrada a Sebastián, tal vez será una buena señal. Norris baja la cornisa y casi cae pero logra estabilizarse. Luego comienza a caminar. Cuando llega a una esquina debe avanzar con el viento en su contra y antes de llegar a la primera ventana muchas palomas lo sorprenden en su huida. Pero una de ellas regresa a su sitio. Norris trata de abrir una ventana pero no puede. Luego continúa para abrir la otra y si bien logra hacerlo, Docky lo amenaza con un golpe. ¡Malditos bastardos! Unos metros adelante la paloma que queda comienza a picotearle el pie y si bien trata de echarla no puede hasta que llega a su primera parada de descanso. ¡Bajarraco de porquería! Desde la azotea Kressner lo moja con una manguera contra incendios y lo amenaza con utilizar toda la potencia si no sigue su marcha. Norris continúa su camino hasta llegar a un cartel de luces. La letra del medio no soporta su peso, se suelta de la pared y queda colgando ante el vacío. Con chispas en contra avanza hasta llegar a un cable que se corta pero aún así no cae. Ahora con ayuda de sus piernas sube a la cornisa y continúa su camino hasta ganarse el derecho de volver a pisar un lugar seguro. Cuando entra al piso de Kressner él dice que cumple con sus apuestas pero es mal perdedor y le recuerda las promesas que le hizo, devolverle el auto limpio, dinero... Y desde luego, tiene a mi esposa. ¡Santo Dios! Norris pierde los estribos y ataca a Kressner. Si bien su esbirro se dispone a defenderlo, el gato taclea sus piernas haciéndolo tropezar y perdiendo el arma. Norris lo patea y toma el arma derribando al esbirro de dos disparos mientras trataba de escapar. El gato sale del piso al ver la puerta abierta mientras Kressner le ofrece más dinero para que lo deje vivir pero Norris propone una apuesta. Tenía usted razón. Esto es muy divertido. El mafioso continúa su marcha mientras el gato llega a la vereda y se encuentra con la corneta que tiró Kressner. El mafioso llega hasta su primera esquina y aquella paloma molesta regresa para picotearle el pie. Kressner no puede mantener el equilibrio y cae al vacío. El gato toma un tren hasta Wilmington y luego viaja en la cajuela de una camioneta. Mientras tanto un troll que se esconde entre los árboles divisa a su primera víctima y corre a la casa. El gato en su afán de atraparlo también entra, seguido de la niña y la madre que luego debaten si el felino puede quedarse o no. ¿Vas a cuidarme? Eso espero. Por la noche la madre saca al gato fuera de la casa y si bien Amanda pide que duerma con ella, no lo acepta. Ese gato estuvo anoche en tu habitación, ¿no? Amanda responde que soñó que estuvo allí mientras que su madre le advierte que la próxima vez lo llevará al refugio de animales y si bien la niña protesta, su madre le pide que piense en el perico. General no haría nada que dañara a Paul y él no es violento. Su padre además agrega que su madre habló con la abuela y ella le dijo que los gatos les roban el aliento a los niños. Luego de hacer una imitación de la abuela, la madre se ofende y da por terminado su desayuno. Desde la ventana de la cocina ve a General llevando a un pajarito. Por la noche Amanda pide a su madre dormir con el gato pero ella no accede. Antes de arroparla, su padre pregunta por la pesadilla que tiene y la niña responde que solo recuerda un monstruo como el del cuento de las tres cabras que vive detrás de la pared. El general alejó esas pesadillas anoche. No puede quedarse aquí, papá, por favor. Su padre le dice que tratará de hacerla cambiar de opinión. Una vez que todos se duermen, el troll sale de las paredes y escala hasta la jaula del perico. Allí se abre paso entre las rejas y se lo come. Luego sube a la cama de la niña. Mientras ella dormía, le tapa la nariz obligándola a abrir la boca y se dispone a robarle el aliento pero en aquellos instantes entra a General quien defiende a Amanda. Cuando sus padres entran, encuentran a Amanda llorando por Polly y la niña les dice que el monstruo de la pared lo mató pero su madre está convencida de que fue General ya que vio huellas de sangre que dejó en la ventana. A la mañana siguiente, el padre encuentra a General y cuando lo toma entre sus brazos descubre una herida en el hombro. Si bien dice a su esposa que parece muy profundo para que sea de un perico, no logra convencerla. Una vez que la mujer está sola en su casa, pone una trampa al gato. El felino cae y lo lleva al refugio de animales. Por la noche, Amanda llama a su mascota pero no responde y luego culpa a su madre de que huyera debido a que ella pensaba que los gatos roban el aliento a los niños. Cuando todos se duermen, el troll vuelve a abrirse paso a través de las paredes y traba la puerta con un zapato, mientras General escapa aprovechando el momento en que un empleado trataba de alimentarlo. El gato corre a su casa y trepa el árbol de su jardín a la vez que el troll comienza a robarle el aliento a Amanda. General encuentra la ventana cerrada por lo que entra por la chimenea y comienza una pelea entre ambos. ¿Qué fue eso? ¡Mamá! Sus padres no pueden entrar debido a que la puerta estaba trabada. En la pelea, el duende se tira al suelo pero cae en un frasco de canicas. General lo hace rodar hasta estrellarlo contra la mesita de luz mientras que un diccionario cae al suelo sellando la salida del troll. Aquella criatura trata de escapar con la ayuda de unos globos de helio que lo llevan hasta un tocadiscos. General lo enciende y al reproducirlo a toda velocidad expulsa al troll hacia el ventilador. Una vez que los adultos logran entrar a la habitación la niña les dice que General la defendió del monstruo. Amanda, ¿y a dónde se fue? Amanda explica que General lo tenía girando en el tocadiscos. Se disparó contra el ventilador y se mató. Allí los padres ven los restos del troll y luego Amanda les indica el agujero en la pared desde donde salió. Amanda, cualquier cosa que estuviera en la pared. ¿Estaba sola? Yo solo vi uno. Finalmente la madre pide a Amanda que prometa que no dirá a ninguno de sus amigos lo que pasó allí. A lo que ella responde que no lo hará si puede quedarse con General y dormir con él en la noche. De esta forma la familia adopta al gato como mascota. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.